Un hombre engañada, ¿a cuántos? 0-9-8-9, 2-6-6-8-9-7, porque aquí comenta Germán Gallardo. De momento, Walter, hay un buen partido de Lucas Sosa, justamente, porque Melec intenta jugar con trazos largos a las espaldas de los centrales de Melec, y en esos vuelos individuales, entre Alejandro Cabeza y Lucas Sosa, en tres ocasiones, ha ganado Sosa por anticipo. Buen partido del Central Sur de Barcelona. Esta vez, este burdo, Catillo, llega por dentro en esta oportunidad, después de pegar, va a ser gol, le pega, para él, pega, que pega, da gol, gol, te lo voy cantando. ¡Gol! 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 ¡Alegría y atrevimiento! ¡Gol! ¡Gol! ¡Pero qué gol, qué llegada, qué sutileza, qué sutileza, qué glamour, qué glamour con él que pega, viene a la llanta, no lo abastece, te lo iba intuyendo y te lo cantaba y está, bailecito que va, bailecito que viene, lo gana el barrrr, el barrrr, pero una viajan los platos por el aire, en este rato, símbolo alguna, ponle otro lote de comida, al que te la está pidiendo, paralízalo todo ahí, queda del ídolo, el de Romita más uno, el barrrr, Barcelona, gol de Fidel Martínez, sobre todo, atrevimiento puro, que elegancia, para pegarle uno, uno para Barcelona, cero para el MNL, en el reducto del CACUEL. Todo comienza en un pase erróneo de Mejía, cambio de frente, anticipa muy bien la defensa de Barcelona, la gana muy bien, en el aire, Carcelén, pivotea muy bien, espectacular, dos veces ya pivoteó bien, Chifuente, a partir de ahí, le cae la pelota a Eric Castillo, que mete una diagonal demoledora, potencia pura, velocidad, da un pase entre línea, hacia Díaz que entraba, la deja pasar, y aparece Fidel, de manera perfecta, la pica definiendo, con mucha jerarquía y eficaz, rompe la estructura Barcelona nuevamente, y aparece, poniéndose un a cero, Fidel Martínez, una gran definición, Walter, definición europea. Uno para Barcelona, cero para MNL, como se cayó, está ganando, está ganando Barcelona, y el flaco Martín Guerrero, pletórico, que lo grita ahí, que lo está gritando en esta oportunidad, el flaco Guerrero, gana el ídolo, gana Barcelona en este mediodía, que haga saco al paladar, al paladar de muchísima gente, seguramente, el de la mitad, el más uno, está ganando el Barcelona, que reclamos hay, a ver, de repente, en sección bar, a ver, que interpreta, Germán Gallardo, usted tiene la palabra. El tema es que parece que Fidel está ligeramente adelantado, vamos a ver, pero, hay que ver el momento exacto en el que sale la pelota del que asiste, ¿por qué? Porque John Jairo Cifuente, no la toca ninguno, no la toca, no la toca, exactamente, pero hay que ver el momento exacto en el que sale la pelota del pie. Eso es de jodas, Germán Gallardo, no me van a dejar con otro gol, cantado y no validado. Es que acá estamos viendo la decisión. ¡Vaya, pues! ¡Aquí está el gol de la que nos va a tener!